El PP ha registrado ya la petición de una comisión de investigación. Vox dice que la apoyará, pero todavía le faltarían más apoyos. Elena. Sí, el Partido Popular ha dado ya ese paso que iba anunciando. Ha presentado una comisión de investigación aquí en el Congreso de los Diputados. Cuenta por el momento con el apoyo anunciado de Vox, de Ciudadanos, de la CUP o de Compromises. Esquerra Republicana, que fue muy rotundo el martes, asegura ahora que tiene que estudiar el texto que ha presentado el Partido Popular, que si entra dentro de la normalidad lo apoyará. Otros socios habituales del gobierno, como el PNV, Más País o Bildu, todavía no se han pronunciado. Con el voto con el que no van a contar los populares es con el de Unidas Podemos, que aseguran que podrían estudiar otra iniciativa. Incluso piden al Partido Socialista que dé el paso adelante y propongan ellos mismos esa investigación. Los populares aseguran que hay que llegar hasta el final en un caso que ha utilizado las instalaciones del Congreso presuntamente para delinquir, presuntamente en una trama corrupta. El Partido Socialista acusa a los populares de utilizar la técnica del calamar, de echar tinta para ocultar sus propios casos y dice que no pueden darle lecciones en la lucha contra la corrupción. Para conocer el alcance de la trama, asegura el PP que todos los grupos deberían respaldar la comisión de investigación que ha presentado. Y es el momento de que el Congreso no mire hacia otro lado. Vox, Ciudadanos y la CUP ya han dicho que la apoyarán. Esta es una causa adicional que justifica una censura a este gobierno. Los diputados que desfilaban por los prostíbulos, que vengan aquí y desfilen en la comisión de investigación. También compromiso socio de investidura se sumará. No hay que ser hipócrita. Si nosotros traemos aquí a Paco Camps, traeremos a quien haya que traer. Más países que RAPNV o Bildu todavía están valorando su posición. Unidas Podemos pide a los socialistas que sean ellos quienes impulsen la comisión. A la del PP se opondrán, dicen, para no hacerles el juego. El Partido Popular quiere utilizar el caso que afecta al Partido Socialista para desviar la atención sobre el caso que le afecta a él. Para tapar, añaden en el PSOE casos como Kitschen o el que salpica al presidente popular del Consejo de Ibiza, Vicent Marí, por la supuesta adjudicación irregular de un contrato en pandemia. Es que el presidente del Consejo Insular de Ibiza está imputado. Y ahí estaba el señor Feijó compartiendo mesa y mantel. Al PP de Canarias lo amenaza también ahora el caso mediador. El intermediario deja entrever que tiene información del presidente popular de las Islas cuando era alcalde de los Realejos. Manuel Domínguez admite que se reunió una sola vez con el mediador. Niega cualquier irregularidad.